Oliver Sheffer es un artista, ilustrador y escritor irlandés. Actualmente vive en Brooklyn, en Estados Unidos, donde también trabaja y diseña y escribe sus libros. Me encanta escribir libros infantiles y juveniles. El primer libro que escribió fue llamado Cómo atrapar una estrella. Después continuó con De vuelta a casa, una aventura de un niño que viaja al espacio. Sus libros son traducidos a 45 idiomas. Algunos de sus libros se los escribió a sus hijos. Oliver Sheffer disfruta de dibujar, de pintar, crear e imaginar. Los y las invito a seguir conociendo más sobre Oliver Sheffer.